Música Tranquilo mano, tranquilo mano Habilitado todo, habilitado, sale el 13 Posible para el juego Ya Posible mano Cuatro de visión, cuatro de visión, tres minutos 20% va por la pierna El brazo está separado, el cuerpo Es muy evidente. Número, número 13 Ven acá conmigo Ya estábamos en estado, el 13 Ya estábamos en estado, el 13 Marcos, igual, igual, si no reanudamos, tranquilo Alto, atrás Ahora yo voy a informar eso, Julio Ahora voy a trabajar y informe Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto José Méndez, Romney Aquino Su decisión de penales Mano en posición antinatural Independientemente del tendido de la pierna Vamos a checar un posible fuera de juego antes ¿Qué marcaste? Espera acá, por favor Yo solamente informo lo que me dice el reglamento ¿Estás bien, Marco? Sí, porque la responsabilidad de levantar la mano es de él Ahora Te explico, te explico, te explico, te explico, te explico Seguimos Cambia la figura Y él rechaza La manera liberada por su mano Hay cambios ¿Cuál? Habilitado Ya informe de su copy Pablo Está revisando Está revisando Voy Voy conmigo Correcto, yo coincido ¿Pero? Decidimos Amonestol Al 13 Que estaba amonestado Por favor Voy conmigo Tengo que hacer esto Pablo Tranquilo No coloque No hay tiempo de chequeo Por favor Vamos Juan Por favor Todo el chequeado limpio Correcto Perfecto, gracias ¡Gracias!